Música Hoy vamos a ver cómo cambiar la cara de una persona con un método más profesional del que normalmente se viene haciendo que suele ser recortar la cara de la persona que queremos quitar y poner por detrás de ella, por debajo de la capa, meter la cara de la otra persona e irla igualando. Aquí vamos a ampliar un método más profesional. Entonces, vamos a empezar a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser igualar el color de esta cara con el de esta chica. Perdón. Para ello nos vamos a ir a imagen, duplicar. Con esto lo que hacemos es que duplicamos el documento. No la capa, sino el documento que tenemos abierto. Le damos a OK. Vamos a ampliarlo. Y veis que tenemos un documento que se llama cambio cara copia y el documento original que es el cambio cara que es con el que estamos trabajando. Nos vamos a ir al cambio cara copia y vamos a seleccionar la imagen de la modelo. Vamos a hacer una selección alrededor de la cara, que es la parte que queremos que nos iguale el color. Ahí mismo. Y nos venimos a la imagen original. A la hora de igualar el color tiene mucho que ver que las fotografías sean de resoluciones muy similares. En este caso no lo son, pero bueno, vamos a hacerlo saber lo que podamos. Para ello nos vamos a imagen, ajustes, igualar color. Y en el origen, donde pone cambio cara copia, la capa 0, que es donde estaba nuestra modelo. Veis que ya Photoshop nos ha hecho una composición de toda la fotografía, pero queremos que nos haga la composición de lo que hemos seleccionado. Que eso se consigue marcando esta casita. Y Photoshop, pues ahí nos hace una composición que, bueno, como los contrastes de la fotografía serán muy grandes, pues ya veis que ya no se parece mucho. Así que vamos a arreglarlo nosotros un poquito. Una transición. Para intentar igualar esta zona. Que no se nos quede tan poco muy mal. Digo que ahí nos podría valer. Luego haremos más ajustes. Damos a P. Bien. Otra de las cosas importantes a la hora de fusionar una fotografía es que no se deforme con las transformaciones. Voy a hacer una prueba. Si hacéis esto y lo dais a deformar y hacéis una cosa parecida a esto para ajustar las cejas, el nariz o cualquier cosa de eso, estáis deformando la imagen. Con lo cual no nos valdría. Voy a ir para atrás. Voy a cancelar. Y vamos a ver qué mejor método se puede hacer. Vamos a bajar la opacidad para ver por dónde andamos. Y vamos a intentar ajustarla con Control T y siempre con la tecla Shift pulsada para que nos guarde las proporciones. En este caso fijaros que el borde de la cara está aquí. No podéis meter mucho la boca a este lado porque si no quedaría muy mal. Así que yo me voy a guiar en este caso por las orejas a la hora de igualar que será lo que me dé seguramente mayor precisión a la hora de ajustar la imagen. Fijaros aquí donde llega la boca y aquí donde llega la otra. Así que vamos a intentar que quede más o menos a la misma altura. Veis el flequillo por donde va. Aunque los ojos queden por aquí no creo que nos vaya a hacer ahí. Hay que tener cuidado luego aquí al perfilar para que nos queden bien los ojos. Vamos a ver si yo puedo ampliar un poquito más. Voy a situar el puntero ahí para que a la hora de hacer el giro no se me deforme. Yo creo que aquí ahí estaría bien. Voy a subir un poquito más para arriba. Me estoy guiando por la oreja. Que nos quede la boca un poco ahí. Yo creo que nos va a quedar perfectamente aquí. Bien. Damos Enter para validar. Subimos la opacidad. Y vamos a crear una máscara de capa. Ahora con un pincel el color frontal en negro y el de fondo en blanco un pincel difuminado vamos a subir un poquito la opacidad en el tamaño y vamos a ir haciendo retoques pertinentes. Vamos a ver. Vamos a ir empezando por los bordes. Retocando los bordes que es lo que nos interesa. La frente también. En este caso la frente. Y aquí ya con cuidadito. Porque este ya es el borde de la cara de la chica de abajo. vamos a bajar el pincel para que no nos difumine mucho ahí. Por lo menos lo justo. Aquí sí que tenéis que tener ya un poquito de paciencia para no pasarlo mucho. Acordaros que aquí lo teníamos muy ajustadito. Aquí no nos podemos meter mucho. Tirar el pincel de lejos. He preferido pasar varias veces. Y bueno. Ha faltado los arreglos pertinentes. Ahí tendríamos nuestra cara cambiada. Conferencia. Aquí simplemente ahora lo que se podría hacer es irnos a imagen ajustes niveles intentar igualar un poquito más este color que esté más acorde con la imagen. ya que Photoshop aquí no lo ha hecho muy bien. Con lo cual vamos a subir los medios tonos para irlo clareando. Más o menos ahí. Y ahora bueno. Pues algunos retoques como por ejemplo veis que los ojos se nos quedan como un poquito opacos. Vamos a ir con la herramienta subexponer. Vamos a poner medios tonos en el ojo. Vamos a aumentarlo para que lo veáis. Voy a bajar. Ahí. Dos toques para oscurecerlo un poquito. Y en este lo mismo. Vamos a ver. Ahí. Dos toques también. Y ahora con la misma herramienta pero en este caso la de sobreexponer iluminaciones al 24 o 25% en la zona blanca vamos a bajar un poquito el pincel para que nos ajuste ahí. Lo mismo. Dos, tres. Daremos tres toques ahí para que tenga un poquito más de y tres toques. Con esto hemos ganado luminosidad en la mirada. y aquí tendríamos la foto cambiada. Veis que podríamos dar algunos retoquillos más por aquí pero bueno eso ya es cuestión de paciencia de cada uno y ver cómo los retoques que quiera seguir dándole. Y esto es cómo se cambia una cara de una manera pues un poquito más profesional ya os digo pero que aquí faltarían todavía muchos retoques para que todo fuera perfecto. Ya sabéis la técnica solo tenéis que practicar. Venga un saludo y hasta la siguiente.